Uno de los juegos de PC más esperados del año ya ha llegado por fin a las tiendas. Shogun 2 es una nueva entrega de la franquicia de estrategia Total War que recoge con maestría el legado de sus predecesores para dotarlo de una personalidad y un carisma propios al adaptarse a la época más tumultuosa del Japón feudal. Estamos en pleno siglo XVI, justo después de la Guerra de Onin, un tiempo de caos y malestar en el país en el que se iniciarían conflictos políticos y militares entre los clanes más poderosos de la isla con el objetivo último de lograr el Shogunato y convertirse en el líder absoluto de Japón. En el juego, deberemos recoger las riendas de uno de esos nueve grandes clanes y llevar a nuestra familia hacia la gloria, eliminando a todo aquel que se ponga en nuestro camino. La mecánica de juego sigue siendo exactamente la misma que ya hemos visto en anteriores capítulos de la serie. Es decir, todo el juego se desarrolla en dos fases claramente diferenciadas. Una se desarrolla en tiempo real y la otra por turnos. Esta última nos presenta un mapa de Japón por el cual nos moveremos, daremos órdenes, estudiaremos posibles conquistas y movimientos tácticos, forjaremos alianzas necesarias y lucharemos por defendernos de los ataques rivales. Esta será la sección más política del juego, cargada de menús y de diálogos, donde deberemos tener cuidado con las revueltas, gestionar la economía del clan, desarrollar nuevas tecnologías, preparar nuestros ejércitos o enviar espías. Todo esto con un interfaz cuidado y elaborado, que nos permite un rápido y agradecido acceso a todos y cada uno de los elementos que tendremos a nuestra disposición y siguiendo las directrices ya conocidas de entregas anteriores. Eso sí, se han introducido algunas mejoras interesantes como la adquisición de experiencia y los árboles evolutivos para prácticamente todas las unidades. Añadidos que potencian de forma notoria la sensación de control que tenemos sobre nuestros territorios y que además pone a nuestra disposición un buen número de opciones para ir dando forma a nuestro imperio de la forma que deseemos. No faltarán, cada vez que entablemos un combate, las grandes batallas en tiempo real. Dichos enfrentamientos se reducen a grandes rasgos a la tradicional estrategia de seleccionar tropas, darle una serie de tácticas e indicarle a quién tienen que atacar. Todo ello con una interfaz que se ha hecho un poco más accesible para todo tipo de usuarios, permitiéndonos transmitir las órdenes a nuestras tropas de forma más directa. Además, los jugadores que prefieran solo un tipo de estrategia, sea en mapa o en campo de batalla, es posible centrarse solo en uno de los sistemas de juego, simulando las batallas en el mapa de Japón o bien evitando el modo campaña para disfrutar directamente de batallas históricas o enfrentamientos contra otros usuarios. Precisamente dicho modo multijugador ha sufrido importantes retoques, convirtiéndose en un modo persistente en el que deberemos ir conquistando Japón enfrentándonos para ello a otros usuarios. En este sentido, crearemos nuestro avatar y deberemos ir evolucionando nuestras habilidades y obteniendo nuevos tipos de unidades y de recursos a raíz de nuestras conquistas. Un modo de juego muy interesante que ofrece abundantes horas de diversión para los amantes del multijugador. Todo ello recreado con un gran acabado gráfico, una exquisita ambientación nipona que impregna toda la producción y consigue darnos ese empujón que nos permite sentirnos parte de la tumultuosa época nipona que se nos presenta. La bella recreación de entornos y escenarios, de unidades y campos de batalla permite que la experiencia sea una delicia visual, aunque eso sí, pide una máquina bastante potente para funcionar de forma óptima. En definitiva, Shogun 2 es un juego que hará las delicias de los amantes de la estrategia, sobre todo si además son unos apasionados de la cultura nipona. Una exquisita recreación de la época con un gran acabado técnico y una jugabilidad elaborada, intuitiva y muy cuidada que no supone un gran paso adelante en la franquicia Total War, pero se basta para ofrecernos un juego excelente y muy recomendable.